Ta 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 na, oh oh, la 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 la, this is the fucking image Te veo y me desenfoco, tu cuerpo me tiene loco Ya no se que hacer con esta bella mujer, me motiva a entregar todo Me encanta tu actitud, baby dime si tu me dejas amarte Quiero demostrarte que eres tu La que motiva, con su sonrisa, hace que la piel se me ponga eriza Es que ella me motiva, con esa bella carita, que cuando me ve, se pone rojita Me encantó desde la primera cita, ella se puso linda Ahora dice que me necesita, que esta loquita, quiere verme todos los días Ya no quiere a nadie en su vida, en la última relación quedo dolida Yo estoy puesto pa' ella, no me importa el montón Es que ella entró a mi corazón, marcó mi vida Yo no creía en amor, pero ella flechó mi corazón Mi corazón me motiva, eh Bailando el debo encima, quisiera saber por qué tú me miras Tú me tienes loco y no es mentira Es que ando buscado, oh Pa' ella estoy preparado, que a veces me esquiva, oh No sé pero me tienes motivao', le ponen debo y le metes tabao' Desde hace rato yo la he chequeao', le tiro al DM y lo dejo ignorao' Le tiro al DM y lo dejo ignorao' Baby contigo quiero amanecer, música de fondo afuera no para llover Quédate conmigo por favor siempre bebé, todo lo que me pidas yo te lo daré La que motiva, motiva, con su sonrisa, hace que la piel se me ponga eriza Es que ella me motiva, con esa bella carita, que cuando me ve, se pone rodita La doncella más bella del mundo, yo no sé cómo es que haces para ser lindo mi mundo Si tú no estás, te juro que me derrumbo, si tú no estás, te juro que yo me hundo Bésame que quiero deleitar el sabor de tus labios aunque no sepa besar Llévame a ese mundo donde solo tú y yo vamos a estar Y no aguanto más, no verte más Extraño tu cuerpo tocar Y no aguanto más, no verte más Extraño tu cuerpo tocar Tu sonrisa, tu cuerpo me motiva, ma Hace que mi piel se ponga eriza Usted está en la base de control Dímelo Kike Ta-ta-ta-lam La-la-la-la-la Oh-oh This is The Fucking Emma Yeah Oh-oh-oh La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la